Hola, hola, chicos. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo han amanecido hoy? Espero que requete, requete bien. ¿Qué tal la clase del día de ayer? Sí, recuerda que nosotros vamos a trabajar esta semana que yo cuido a mi mascota. ¿A quién le gusta cuidar su mascota? A todos, ¿verdad? A todos nos gusta cuidar nuestra mascota, tener un perrito, un gatito, un orito, un conejito, cualquier animalito que nosotros tenemos en casa lo consideramos nuestra mascota y lo cuidamos mucho, 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 mucho. Pero el día de hoy nos vamos a saludar. Antes de empezar, pero ya le di una introducción. ¿Qué día estamos hoy, chicos? ¿Qué día? ¡Wow! ¡Martes! Hoy estamos martes 27 de octubre de 2020. Muy bien, chicos. Excelente. Vamos a decir, ¿cómo están los niños y las niñas? ¿Cómo están? ¡Muy bien! Ese es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible por ser grandes amigos. ¿Cómo están los niños y las niñas? ¿Cómo están? ¡Muy bien! Muy bien, chicos. Excelente. Como les estaba contando, que hoy nosotros hoy día vamos a seguir hablando de nuestras mascotas, ¿verdad? Nuestras hermosas mascotas. Yo cuido mi mascota y todos cuidamos nuestra mascota, nuestros animalitos. Vamos a ver. Dice, las mascotas son animalitos de compañía o también considerados animales domesticados que se conservan con el propósito de brindar la compañía o para el disfrute del cuidador. Eso quiere decir nuestras mascotas. Se dice que dice que las mascotas son animalitos de compañía. Ellos son nuestra mucha compañía que nos brindan a nosotros, que nos dan mucha protección. Consideramos que es algo muy importante para nosotros. Por eso nosotros siempre debemos cuidar nuestra mascota, no lastimarlos, llevarlos al veterinario, bañarles, cortarle las uñitas, limpiarles las orejitas, darles de comer, porque nosotros debemos de cuidar nuestra mascota. Siempre debemos de cuidar nuestra mascota porque como nos dice, que ellos son nuestras compañías. Son unos animales domésticos que nosotros consideramos tenerlos en nuestra casita, en nuestro hogar y cuidarlos mucho, 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 mucho. ¿Cómo podemos observar? Tenemos aquí a un perro, un conejo, un loro, los loros. Tenemos a un gato, más tenemos a nuestros pececitos y a nuestros chanchitos, ¿verdad? Ellos nos podemos también, y hay muchos animalitos que nosotros podemos considerar nuestras mascotas. Miss Carolina tiene de mascota a un perro y a unos loritos, ¿verdad? Que ustedes sí conocen mis loritos porque yo se los he presentado. Entonces, esas son nuestras mascotas que nosotros, unos pueden tener unos gatitos, pueden tener unos perros en su casa. Ellos son sus mascotas. ¿Y será que debemos de pegarle a nuestras mascotitas? No, ¿verdad? Tenemos que cuidarlos, tenemos que bañarlos, darle de comer. Si tienes frío, ponerle en tu casita o abrigarlos. Siempre cuidar a nuestros animalitos como que si fueran nosotros mismos. Porque los animalitos son compañías para nosotros, ¿verdad, chicos? Muy bien, mis amores. Espero que les haya encantado la clase del día de hoy. Que disfruten y recordar que nosotros debemos cuidar nuestra mascota. Nuestra mascota no hay que pegarla, hay que abrazarla, darle caricias, besitos, mucho, y cuidar nuestras mascotas. ¿Verdad, mis chicos? Muy bien, mis amores. Nos vamos a despedir y les mando un fuerte, fuerte abrazo, 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 y que los quiero mucho, 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 mucho. Nos vemos el día de mañana. Bye.